Amables televidentes nos encontramos en el Teatro Alemari de la ciudad de Tulcán donde se está realizando la presentación de la película Junto al Mar dirigida por Carolina Álvarez y Beto España Es un proyecto que presentamos junto con mi compañero Roberto España para el Consejo Nacional de Cine que era en ese momento y era como proyecto, entonces ganó era un proyecto que queríamos hacer una película nacional para personas no videntes finalmente salió aprobado y en el año 2015 comenzamos a grabar la película Bueno, la película tiene cinco personajes que son miembros del Club Deportivo Fuerza Ciega que es Paralímpico de acá queremos poner esta película en promoción a nivel nacional primero y después también mandarla a festivales internacionales y de ahí sí, continuar haciendo cine que es realmente lo que nos mueve a nosotros La idea del documental Junto al Mar es un proyecto que inicia un poco para conocer los procesos de la cotidianidad el modo de vida de las personas no videntes en sus diferentes facetas, en sus diferentes espacios sea este por ejemplo en nuestro estudio, sea en lo laboral, sea en la parte, muchas veces en la parte familiar cómo es su vida, cómo se desarrollan desde la ceguera De igual manera hablamos con algunos actores que trabajaron en esta película Estos fueron sus criterios Es muy interesante la película se domina Junto al Mar Este proceso fue a través de fondos concursables que convocó la cinematografía nacional El sueño que teníamos de llegar al mar porque muchos de nuestros compañeros y compañeras no conocían el mar entonces no sabían, todo era... hasta yo mismo me pongo a pensar porque yo algún día vi cómo sería la ilusión de aquellos que nunca han visto y nunca conocieron el mar llegar al mar entonces eso también se documentó, la sensación a veces de temor, otros de alegría, otros de sensación Lo que tuve de experiencia es dar a conocer mis habilidades, lo que es tocar el piano también soy atleta, he participado en algunas competencias, como una de ellas es en Guayaquil en la carrera de 60 metros quedé campeona He aprendido muchas cosas, como por ejemplo, sé que nada es difícil en la vida y que como no vidente también con este documental voy a llegar a muchas personas así a que ellas también tomen unas excelentes decisiones viendo este ejemplo El mensaje de sentirnos a la edad que yo tengo por la discapacidad que tenemos nunca debimos de darnos por vencidos, sino que también tenemos que tratar de salir adelante y adelante cada día, cada momento y que todos tenemos que luchar De igual manera, amables televidentes, el día de mañana a las 4 del altar se volverá a repetir esta película con cámaras de Jorge Revelo, Jasmine Estrada, El Informativo